Con dos nuevas opciones académicas, el Instituto Tecnológico de Morelia amplía su oferta a los jóvenes que desean cursar sus estudios de nivel superior en la capital michoacana. Se trata de las carreras de Ingeniería Industrial y de Administración, las cuales a partir del semestre que inicia en septiembre próximo se ofertarán pero de manera virtual, para favorecer a quienes desean cursar estas alternativas y por la pandemia del COVID-19 no pueden hacerlo presencialmente. El director del plantel, José Luis Gil, destacó que esto es un gran avance para la institución, alcanzado con la colaboración con muchos integrantes de la comunidad académica que se esmeraron para cumplir la meta. Que nos congratula en poder presentar a la sociedad michoacana y moreliana mexicana la autorización de dos carreras que tenemos ya de manera no presencial a distancia. Es decir, vamos a darle una alternativa a muchos jóvenes que hoy en día no pueden estudiar una carrera de nivel superior por alguna razón en particular, ya sea laboral, ya sea por un asunto familiar o de cualquier otra índole que les impide estar en el lugar y desde luego también en el tiempo exacto para poder llevar a cabo la presencia en un sistema tradicional de educación superior. Hoy el tecnológico de Morelia le brinda a la sociedad dos nuevas autorizaciones, dos nuevas ofertas educativas donde jóvenes desde luego que hoy tengan la opción de poder acceder a la educación superior mediante un sistema no presencial. Sabemos que tiene la gran flexibilidad tanto en lugar y en horarios de manera que muchos de los jóvenes que a lo mejor hoy en Michoacán no logran acceder a la educación superior lo podrán hacer ingresando con nosotros aquí en esas dos carreras. Con estas opciones, dijo el director, se ampliará las opciones de estudio que ofrece actualmente la institución y que brindará la posibilidad de estudios a más personas, sobre todo a quienes trabajan y quieren cursar una carrera. Carlos Escudero, subdirector académico del tecnológico de Morelia, indicó que el próximo 1 de septiembre se lanzará la convocatoria para inscribirse a esta alternativa educativa, tomando un curso de actualización en las nuevas tecnologías para que se aproveche la plataforma existente para que sea a distancia. Para la carrera de administración se requiere haber contado con el bachillerato de económico administrativo, aunque no es limitativo, además de cumplir con aspectos como tener conocimientos básicos en administración y cultura general, capacidad de análisis y liderazgo. Para el caso de la ingeniería industrial, los requisitos básicos para integrarse es haber cursado bachillerato en físico-matemático, aunque no es limitativo, tener visión para identificar áreas de desarrollo, visión en respecto al medio ambiente, conocimientos de física, matemáticas, habilidades críticas e iniciativa para la investigación. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin